En esta escena eliminada de Titanic, nos enseñan cómo era la vida en tercera clase a bordo del barco, como vemos no tenían ni mucho menos el espacio que tenían en primera, todos eran muy humildes, en busca de una nueva vida en Estados Unidos, ¿crees que la deberían haber dejado para conocer un poco más este ambiente?